Mira, Adrián, ahorita acabo de recordar que Adrián y yo nos conocemos hace muchísimos años, increíble. Más de una década. Pero pues me toca preguntarte algo, luego de tu polémico divorcio, ¿cómo logran los dos, inclusive tu novia actual, tu futura esposa decretado por Mérida, confiar plenamente en el amor? Yo creo que ella es un angelito, ella es un ser de mucha luz, vino a cambiarme la vida y ella me dice, si hay amor todo se puede. Y una frase que siempre me dice ella y siempre la pensaba era, el que quiere puede y el que intenta no quiere. Está bueno eso. Está bueno. Entonces me quedo con eso y nada, siempre nos aguantamos de la mano, vamos juntos después de todo este año que ha sido muy difícil. Pero terminas con broche de oro. Sí. Adrián, espérate, vamos a aclarar esto. O sea, que en realidad tú ganaste porque me dijiste que tienes a tu novia en la mente, que ella fue la que te ayudó. Pero ahora dijiste que ella es fundamental, que ella es la fuerza. Esa fuerza. Ella se merece los 200 mil dólares. Sí, son de ella. Son de ella, porque al final del día, cuando me voy a Turquía, se queda en su casa, en nuestra casa, se queda con la banca, con el dinero, con los cargos, los perros, los perros, los perros, los perros, los perros, los perros. Pero cuando hay amor y confianza, ella te lo está administrando bien, te los va a complicar. Gracias, Adrián. Nos alegramos mucho por verla. ¿Algo? Pues apenas acabo de salir y ya viene fin de año, se lo quiero disfrutar un ratito. Bien. Ya después viene el año nuevo. Tienes que descontar. Gracias. ¡Nuja! 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 Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.